hola hola viajante de youtube por aquí estás amigo en el espantano medieval en mi área de fundición por acá estoy fundiendo más bronce en los dos y bueno pues esta vez chicos vamos a ir lo que sería a ver si podemos controlar a los lobos gigantes que es algo que todo mundo queremos hacer y pues bueno voy a ir así estado farme y farme bastante este madera y acá para encontrar muchas semillas y pues ya tengo bastantes semillas pero esto es muy difícil subir de nivel al caballo si alguien ya tiene el caballo a nivel más alto que cualquier otra persona normal es porque está utilizando la tienda oeste o está haciendo trampa que es algo incorrecto a ver vamos a ver vamos a ir a el feo dame semillas eso me voy a ir algo al centro vamos a ver si encontramos uno me pregunto si irá a funcionar aunque este es el que necesito perfecto ya lo encontré porque a él lo viene a buscar otro maldito quiero ver cuánto daño le hace era un maldito y un leproso voy a matar a estos a lo mejor y me da semillas a ver no me dio semillas bueno vamos vamos yo quiero salir de dudas si controlamos si lo contamos wow 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 no no yo no viene en busca de papá ahorita vamos a ver un buen like al vídeo nene ya saben que conmigo siempre ven o acá está siempre ven cosas que no hacen algo otros no sé ok lo voy a intentar no sé cómo vaya a funcionar esto m miren no funciona con él que sólo va a funcionar entonces sólo a funcionar con los malditos a ver pero cuánto tiempo va a durar es mi pregunta a ver quién viene ahí ay mamachita ok 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 a ver vamos a ponernos esto así a ver ay mamachita me confié y aún así pierdo la mochila vamos a ver y adiós feo perfecto bueno para la prueba salió excelente a ver y vamos a ver dónde estás desgraciado maldito entonces quiero ver cuánto tiempo va a durar el efecto a ver vamos a ver qué eres tú ok vamos a ver ok vamos a ver cuánto tiempo dura el efecto oh demonios y éste salió de dónde oh oh bueno no vengo preparado para esto ok entonces vamos a ver cuánto tiempo dura lo que sería el pergamino de control con los malditos bueno acá lo tenemos a ver vamos a poner cronómetro a ver no hay blanco pero por qué no hay blanco ok 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 vamos a ver a ver cuánto tiempo dura el pergamino a ver y cuánto daño hace vamos a atacarlo atácalo a ver le hace 8 vamos a ponernos esto acá a ver van 20 segundos ahorita a ver vamos a ver vamos a ver a ver pues si dura bastante ok 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 dura 35 segundos 35 segundos dura el pergamino entonces de control 2 dura 15 segundos más que el pergamino a de control 1 ok bueno este nada más era para la prueba voy a formar algo de madera acá y me voy espero les haya gustado el vídeo ya salieron de dudas a cómo funciona el pergamino tiene que funcionar cuando te está atacando es que se utiliza así es de que los veo en el próximo vídeo en el se les quiere mucho bye bye uuuuuh que paso feo bastante emociones jadi ok ahora sí jajaja ba ba h 정erés wa ah